Hola, hola, buen día para todos. Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a su clase de estudios sociales. Les saluda Miss Wendy Quintanilla deseándoles que en este nuevo periodo que estamos comenzando pongamos toda nuestra dedicación a esta clase para que nos siga yendo de la mejor manera posible. Hasta ahorita los resultados que ustedes han obtenido en su mayoría son excelentes y los felicito por eso. Entonces yo espero más, espero mucho más de ustedes no conformarnos con lo poquito, sino siempre ir adelante en todo. En Parcial Pasado estuvimos estudiando lo que fue la parte céntrica del continente americano que es Centroamérica y lo podemos observar ahí en el mapa. Estuvimos estudiando que Centroamérica está conformado por siete repúblicas o siete países. Dentro de ellos Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Aprendimos que el país de Panamá anteriormente formó parte del país de Colombia, ¿verdad? Y también aprendimos que en un inicio solamente estaba conformado por cinco repúblicas. Que más adelante, ¿verdad? Se anexó lo que fue el país de Belice y el país de Panamá, pero que inicialmente solo abarcaba Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Luego se anexan esas dos repúblicas y se convierten en las siete repúblicas que hoy estamos estudiando. Les dije que en este parcial íbamos a estudiar cada uno de los países que conforman Centroamérica y obviamente pues vamos a comenzar con nuestra bella República de Honduras. Así es de que chicos, toda la atención. Deseo que pongamos todo el empeño posible. Les dejaré en la plataforma los resúmenes más adelante. Así que ahorita lo que requiero solamente es su atención. Ok. Ok. Tengo en pantalla entonces ahora lo que es el mapa físico de nuestro país, Honduras. ¿Qué podemos decir de nuestro país? Hay tantas maravillas que podemos hablar. Muchos critican nuestro país diciendo que Honduras es malo, que Honduras hay gente mala, que Honduras es el país con mayor alto índice de delincuencia, de sicariato. Bueno, hay tantas cosas negativas. Pero no vamos a mencionar las cosas negativas. No, no, no. Vamos a mencionar lo positivo que tenemos nosotros por el solo hecho de ser hondureños. Vamos a comenzar diciendo que Honduras es un país rico en vegetación natural. Nuestras montañas, nuestros bosques están llenos de recursos naturales como lo son los árboles, las flores, plantas medicinales, a plantas frutales que vienen a formar parte de nuestra riqueza vegetal. Tenemos también gran extensión de flora y fauna a nuestro alrededor. Contamos con muchos recursos naturales importantes que forman parte de nuestra identidad nacional. Vamos a decir también que, a comenzar diciendo que Honduras limita con muchos países a su alrededor. Por ejemplo, en la parte norte, Honduras limita con el mar Caribe o de las Andillas. Dentro de la parte norte de Honduras se encuentran las islas, las famosas y bellas islas de la bahía, que son tres. ¿Verdad? Utila, Roatán y Guanaja. ¿Quiénes conocen las islas de la bahía? Bueno, espero que muchos las conozcan. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlas todavía, pero espero que en algún momento pueda hacerlo. Los que ya las conocen, felicidades. Me imagino que solo he visto algunos reportajes y se ve que son paradisiacas, que son hermosas. Cerca también están las cintas del cisne. Muy bien. En la parte sur, Honduras limita con el Salvador y el Golfo de Fonseca. En la parte del este, ¿verdad? Honduras. En la parte este, Honduras limita con Nicaragua. Y en el oeste, Honduras limita con Guatemala. Vamos a decir también, y ya lo hemos aprendido nosotros en años anteriores, en segundo, en tercer grado, que Honduras está dividido en cuántos departamentos. Muy bien. Dieciocho departamentos cada uno con su respectivo nombre y su cabecera departamental. Nosotros, por ejemplo, Valle de Ángeles o los que viven en el Distrito Central, nuestro departamento se llama Francisco Morazán y su cabecera departamental es Tegucigalpa. Entonces, no olvidemos eso. Departamento Francisco Morazán, cabecera departamental es Tegucigalpa. No al revés, no confundamos. Entonces, cada uno de estos departamentos tiene su característica importante. Departamento más grande de Honduras es el departamento de Olancho. Departamento productivo en zona agrícola, cultivos de café, en cultivos de maíz, frijoles, arroz. Todos esos granos que nosotros consumimos, la mayoría vienen del departamento de Olancho y sus alrededores de los municipios donde son sembrados esos cultivos. Muy bien, chicos. Vamos a también a mencionar que los valles, perdón, situados entre las montañas, en las zonas costeras del norte y el sur, existen grandes planicias de tierra fértil. Esto se debe a que es un país muy agraciado. Es un país, somos un país bendecido porque nuestro alrededor, todo lo que nosotros podemos observar a nuestro alrededor, las montañas altas y el clima que es bastante cálido, ¿verdad? Para nosotros tenemos los tiempos de invierno, de verano, donde podemos tener el tiempo de cosecha, donde nuestros agricultores pueden preparar la tierra y sembrar esos cultivos para que nosotros podamos adquirirlos. Entonces, nuestras tierras son fértiles. ¿A qué se le llama fértil? A que todo lo que nosotros sembramos produce frutos, ¿verdad? Entonces, somos, como les digo, un país muy bendecido. Somos un país de cinco estrellas. Así es de que sintámonos orgullosos de pertenecer a esta hermosa nación. Muy bien, vamos a continuar. Y vamos a decirte que dentro de los aspectos importantes con los que cuenta Honduras es que en nuestro país, nuestro idioma es el castellano o el español. Que la moneda que circula es el empira, ¿verdad? Sí están queriendo algunas personas traer productos y venderlos en dólares, pero nuestra moneda oficial definitivamente es el empira. Que nuestro idioma, les dije, ¿cuál es? Ah, muy bien, el idioma castellano. ¿Qué más podremos decir? Podemos decir que contamos con diversidad de paisajes turísticos, lugares turísticos. Por ejemplo, aquí en Valle de Ángeles se considera un pueblito turístico donde las personas del Distrito Central o de otros departamentos vienen a visitarnos muy seguido y vienen a degustar de ricas comidas, bebidas, café, cuando tenemos nuestra feria patronal también, cuando hay ferias gastronómicas, etcétera, etcétera. Y así muchos lugares de los alrededores de Honduras cuentan con diferentes lugares turísticos donde nosotros podemos ir y deleitar un tiempo especial. Hacete que hagamos más turismo interno. No tenemos que ambicionar ir a Disneyland, a Disney World, no tenemos que ambicionar ir a los Estados Unidos y a hacer bonita la experiencia, pero lo importante es primero hacer turismo interno. Al lago de Yohoa, vamos a las cataratas de Pulapanzat, vamos a las cuevas de Talwa, allá en Olancho, en Catacamas, vamos a las playas, a Tela, a Ceiba, a Trujillo, a ver el banco de estrellas. Yo sé que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ir y es algo hermoso, ¿verdad? Entonces el turismo interno es lo mejor que nosotros podemos hacer. De esa manera incluso estamos colaborando en lo que es que nuestro turismo salga a flote, que seamos un país más reconocido a nivel mundial. Porque en comparación a otros países, si yo tengo aquí, por ejemplo, ahorita, el mundo en mis manos, tengo todo el mundo en mis manos, Honduras, si yo lo busco aquí, ¿verdad? Honduras, exactamente está en lo que es el continente americano. Y exclusivamente, voy a acercarles la cámara porque es pequeño, está exactamente aquí. Este puntito verde que ustedes ven aquí es Honduras. Entonces, ya visto en el mapa de Centroamérica, nos vemos más grandes. Entonces, por eso es importante que hagamos turismo, para que nos demos a conocer no en las cosas malas, sino más bien en las cosas buenas que tiene nuestro país. ¿Sabían ustedes que el café que se produce en Honduras es el mejor café del mundo? El chocolate que se fabrica en Honduras es el mejor chocolate del mundo. Muchos países como Francia, como Inglaterra, como España, lo mandan a traer porque es de lo mejor que ellos pueden hacer sus productos. Es decir, que sintámonos orgullosos de pertenecer a esas especialidades, ¿verdad? Y tenemos otras cosas importantes de las cuales debemos sentirnos orgullosos. Muy bien, ¿qué más podemos decir de nuestra bella y amada Honduras? Podemos decir de que contamos con diferentes especies, como la guacamaya o la guara roja, el venango con la blanca, que son especies que si bien es cierto, están en peligro de extinción, pero que también forman parte de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestro país. Así como nuestros próceres que en un tiempo anterior formaron o escribieron una historia importante para cada uno de nosotros. Les hablaba de que por pertenecer o por estar ubicado en el centro de Centroamérica, contamos con algunas ventajas, pero también con algunas desventajas. Vamos a mencionar entonces unas dos ventajas. La ventaja es que posee un clima sin variaciones y dos estaciones bien marcadas, de temporada lluviosa de los meses de mayo a noviembre y la temporada seca de diciembre al mes de abril, lo que favorece el turismo y la producción de frutas, verduras y flores. Otra ventaja es que su ubicación en el centro de América facilita el tránsito de turistas y el comercio entre el norte y el sur del continente. Dentro de sus desventajas es que por permanecer en el centro, nosotros padecemos mucho lo que son o estamos más expuestos a los desastres naturales. Muestra de eso fue hace poco con el huracán Eta y la tormenta tropical Iota. Ustedes bien lo recordarán porque fue algo que sucedió hace poquito. Nos vimos afectados mucho por exclusivamente estar en el centro de este ismo centroamericano porque estamos rodeados de montañas, rodeados de muchos ríos a nuestro alrededor y cuando estos desastres naturales vienen, entonces los ríos crecen, las montañas, los suelos se ponen un poquito flojos por la abundancia de agua que cae, ¿verdad? Entonces estamos más propensos a inundaciones, a desastres naturales, a huracanes, ¿verdad? Y esa es una, se consideraría una desventaja para nuestro país. Otra desventaja es que por estar, podríamos decirlo como ventaja y desventaja, por estar en el estrecho entre países vecinos como Guatemala, como El Salvador, como Nicaragua. Si bien es cierto, el tránsito de producto es más fácil porque las carreteras, ¿verdad? Están abiertas y podemos llevar el alimento a diferentes lugares o puede entrar producto de otros países a nuestro país. Pero también existe como desventaja el tráfico ilegal de sustancias nocivas para las personas. ¿A qué me refiero? Al tráfico de droga, por ejemplo. Esa sustancia que está revolucionando todo el mundo y que tanto daño está haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, incluso niños de nuestro país. Entonces también facilita el fácil, valga la redundancia de palabras, el acceso de estas sustancias, ¿verdad? Muchas veces en las aduanas, ¿verdad? No son controlados y pueden entrar fácilmente a nuestro país. Y eso pues viene a perjudicar enormemente la economía, ¿verdad? Y el bienestar, la paz de nuestro país. Así que eso es lo que les puedo decir de Honduras, aparte de que yo los invito a que exploren, perdón, en YouTube o en Google, todas esas páginas referentes a los paisajes hermosos con los cuales cuenta nuestra hermosa República de Honduras. Amemos nuestro país, cuidemos nuestro país y nuestros recursos naturales con los que contamos a nuestro alrededor. Les dejaré en la plataforma de Google Classroom un breve resumen referente a este tema de Honduras. Entonces, semanalmente estaremos viendo un país diferente. La otra semana estaremos viendo otro tema. Tenemos la clase de nuevo con ustedes el día. Vamos a ver, porque ahora tenemos horarios nuevos. Entonces, mi clase con ustedes toca el día miércoles. Y si mal no recuerdo, vamos a tener clase en vivo. Entonces, en la clase en vivo estaremos realizando... No, perdón, ya me acordé. Es un trabajo que les voy a dejar de una hoja que ustedes deberán resolver, dice ahí, y van a colorear el mapa que yo les envié de Honduras. Lo van a pegar en su cuaderno, obviamente, después. Ahí les dejaré las instrucciones. Por favor, lean detenidamente y hagan su trabajo en su tiempo para que no se les acumule. Les deseo que tengan un bonito día. Dios me les bendiga. Saludos y muchos abrazos para todos. Adiós.